El desastre de Fukushima en Japón marcó un aparente antes y después en el mundo de la energía y también en cómo los estados concebían la energía del futuro. Hubo países incluso que como reacción, al margen de la propia Japón, es el caso de Alemania, decidieron ir apagando paulatinamente sus centrales nucleares hasta dejar este reservorio fundamental de energía hasta la fecha a cero. Como es ese país, precisamente Alemania, una de las principales potencias económicas del mundo. La misma Japón tuvo muchas dudas sobre el futuro de esta energía en sus islas. Pero sin embargo, de una manera secreta y recalculando la hoja de ruta y mejorándola, aplicándole los test de estrés aprendidos en Fukushima, Japón podría estar, digo, precisamente encontrando actualmente la llave para que la energía nuclear tenga una nueva vida en el futuro y no es tal como tú te piensas, está directamente vinculado con una fuente de energía que puede ser universal y que es a la que inevitablemente nos dirigimos. Y estamos hablando, por supuesto, del hidrógeno. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La temática de este vídeo me parece verdaderamente fascinante porque no hemos tenido mucha ocasión de poder hablar de esto ni tampoco conocerlo, entre otras cosas porque hemos estado hablando de otros muchos temas a nivel global y Japón tampoco ha hecho mucho ruido al respecto. Pero sí que es muy importante subrayar dos cosas para entender bien este contenido. El primero de todos es que cuando estamos hablando de hidrógeno y estamos hablando de utilizar la energía nuclear para generar hidrógeno de una manera más limpia que como lo hacemos ahora cuando no lo hacemos con energías renovables, que es más del 90% de la producción de hidrógeno actual, no estamos hablando de ese plan que tiene Francia para aprovechar su potencia nuclear para generar hidrógeno compitiendo con el hidrógeno verde que se quiere hacer de forma masiva en algunas regiones europeas como por ejemplo España. A ese hidrógeno, al hidrógeno salido de las centrales nucleares de fisión francesas solemos denominarlo como hidrógeno rosa. En este vídeo, ya sabes que el hidrógeno tiene casi infinitos colores, vamos a hablar de un nuevo color del hidrógeno. Y no, no vamos a hablar, como ya te hemos contado en un par de contenidos al menos anteriormente, de una nueva y fabulosa fuente de hidrógeno conocido como hidrógeno blanco o hidrógeno dorado también, el nuevo oro que es el hidrógeno minado. Un hidrógeno que lleva ahí bajo tierra durante toda la vida y que de una manera premeditada hemos estado ignorando entre otras cosas porque estábamos muy entretenidos, algunos, haciendo dinero con el petróleo y no interesaba. Pero el hidrógeno del que vamos a hablar hoy es otro tipo de hidrógeno que está trabajado y donde más avanzado está precisamente en su posible desarrollo es en Japón. Y me estoy refiriendo al hidrógeno rojo. Bueno, ya sabemos que la fuente del hidrógeno es la fuente más abundante del universo, la más universal y también, en cierta medida, la más económica si es que tuviéramos la capacidad, la posibilidad de conseguirlo en estado puro. Y ahí está el problema, que en la naturaleza en estado puro está bajo tierra, en bolsas, hay que buscarlas y encontrarlas. De hecho, académicamente se solía decir y se solía redondear el tema diciendo que el hidrógeno en estado puro no lo encontrábamos y es verdad que a condiciones atmosféricas y sobre la superficie no lo tenemos, pero debajo de tierra sí. El gran problema del hidrógeno es precisamente el hecho de poderlo comprimir, el hecho de poderlo tener debido a lo liviano, a lo ligero que es, poder sumar grandes cantidades de hidrógeno y poderlo confinar, poderlo almacenar, poderlo transportar. Por otra parte, es un gran contenedor de energía. De hecho, a igualdad de masa triplica la energía de los combustibles fósiles. Imagínate, el problema justamente es conseguir aunar un kilogramo de hidrógeno frente a otras energías fósiles de forma mucho más baratas al alcance. Y por el interés por el hidrógeno, Japón siempre se ha postulado como el país que ha estado más interesado en esta fuente, en esta promesa más bien, de utilizar este vector energético, este almacenador de energía para múltiples utilidades a lo largo y ancho de los años. Y precisamente como en tantos otros lugares, los fenómenos traumáticos, como te decía al principio, son los que marcan en muchas ocasiones las tendencias sean acertadas o no. Y ya hubo un primer empujón que provocó que Japón se interesara mucho por el hidrógeno justamente con la crisis de los años 70, con la crisis del petróleo de los 70, que fue cuando ese país comienza a investigar de manera muy seria fuentes alternativas en general a los combustibles fósiles. Y es por eso precisamente que Japón, unas islas que no tienen grandes recursos energéticos, apostaron enormemente en los 70, los 80, los 90 por crear gran red de centrales nucleares, al igual que Francia. Precisamente por eso, porque son islas, no hay tanta superficie, aunque si la juntaras toda, realmente hay superficie en Japón, pero son miles y miles de islas y desde luego no hay superficie útil, no hay grandes recursos energéticos alrededor, a pesar de que Japón se empeña y busca extraer hasta la última gota de gas y de las fuentes energéticas que tiene en sus gigantescos territorios acuáticos y por supuesto la energía nuclear para un país tan poblado, tan densamente poblado y con tanta industria, era algo que era una cuestión de seguridad nacional. Así que tiraron por la energía nuclear de la misma manera que en el pasado tiró Francia por esa fuente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que llegó el desastre de Fukushima y a Japón le entraron muchas dudas. De hecho, como ya te he contado sobradamente en el canal, un país como Alemania, a raíz del desastre de Fukushima, decidió políticamente que del año 11-12 al año 24 en el que estamos ahora iba a acabar con todas sus centrales nucleares y vaya que sí lo ha hecho. Bueno, pues en Japón también esas dudas estuvieron muy presentes y de hecho entre la década de los 10 y los 20, coincidiendo con el periodo entre el desastre de Fukushima y el desastre de la crisis sanitaria, en Japón hubo mucho más quemado de combustibles fósiles para generar la energía que necesita un país tan intensivo energéticamente como es Japón. Pero lo cierto es que durante todo ese tiempo, de una manera irregular con sus altos y sus bajos, sus picos y sus valles, Japón ha estado trabajando en el diseño de una tecnología nueva que podría servir para generar hidrógeno y que podría cambiarlo todo. Y justamente el hecho de encontrarnos en un momento en el que la situación geopolítica del mundo hace que las materias primas en general y las energéticas en particular estén tan increíblemente volátiles en cuanto al precio, es donde Japón se ha reafirmado en su apuesta por el hidrógeno vinculado a la generación de energía. Y ojo, estoy diciendo la generación de energía, ahora veremos qué significa eso, que no sólo electricidad, relacionada con una nueva tecnología de la energía nuclear. Y eso es justamente lo que ahora podría estar a punto de estallar, pero en este caso no con terminología negativa ni despectiva, sino con todo lo contrario. Bueno, actualmente el 90 y muchos por ciento del hidrógeno que se produce en todo el mundo se produce utilizando combustibles fósiles. Y Japón también. Si no lo sabéis ya, tenéis que saber que Japón es uno de los países más remisos a la electrificación de su economía. Tenéis que saber también que una parte muy importante de la energía que consume la humanidad no es en forma de electricidad, sino en forma de calor. Y en forma de calor es especialmente lo que toman los grandes consumidores, como son las siderurgias más pesadas, la gran industria e igualmente también una parte importante de la generación de electricidad todavía. Pero es justamente esa energía en forma de calor la que es más difícil de sustituir. Y ahí es donde Japón podría tener la llave. Y para eso está trabajando en un nuevo tipo de reactor que en sus siglas en inglés es HTGR, traducido al castellano, reactor de alta temperatura refrigerado por gas. Y aquí, en estas palabras, alta temperatura y refrigerado por gas, tenemos las claves de lo que es una tecnología que este país viene investigando desde hace aproximadamente 40-50 años. Las primeras investigaciones comienzan en los años 80 para terminar construyendo un reactor experimental que acaba estando operativo en el año 98. Operativo en términos de funcionamiento porque sus certificaciones definitivas no las consigue hasta el año 2004. Y como digo, Fukushima interrumpe ese reactor y su funcionamiento que tiene características únicas, pero precisamente una década después se vuelve a activar justamente con todos los problemas que tenemos ahora en el planeta en una versión 2.0 en la que se le han añadido todas las medidas de seguridad extra y redundantes que han provocado las experiencias y conocimientos provocados por el desastre de Fukushima. ¿Y de qué va este tipo de reactor? Las centrales nucleares convencionales que tenemos en el planeta, todas prácticamente las más de 400 que hay actualmente y que no ha parado de crecer su número en los últimos años, funcionan mediante la reacción de fisión. Es decir, que somos capaces de dividir mediante una serie de reacciones el átomo de uranio o de plutonio. En ese proceso de fisión se produce una inmensa cantidad de calor en una reacción en cadena que hay que confinar y controlar, calor que aprovechamos para generar vapor y mover una turbina y al final acabar generando electricidad. El agua es absolutamente fundamental en el proceso de las centrales nucleares que se basan en la utilización del agua para la turbina de vapor pero también para la refrigeración. Por eso siempre que veas o estudies una central nuclear la vas a tener cerca de una fuente de agua que además tiene que ser lo más permanente y lo más perdurable posible. En Francia ha ocurrido que el año pasado hubo sequías que nunca antes habían sucedido y los ríos en algunos momentos tuvieron caudales tan bajos que rebasaron el límite de seguridad y las centrales nucleares directamente tuvieron que parar. O sea que en una central nuclear si no hay agua hay un problema muy grave hasta el punto de que hay que pararlas por eso algunas como por ejemplo las de Bandellos en Tarragona están pegadas al mar. Bueno la cuestión es que esta tecnología lo que aporta de novedad y de importante es que es una central nuclear que trabaja a unas temperaturas muy superiores a las de una central nuclear basada en fisión con agua como refrigerante pero que además no utilizan el agua como refrigerante sino el gas. Y aquí es donde está la gran diferencia. El gran reto de utilizar gas para refrigerar una central nuclear dirás por qué utilizar gas. El gran reto es precisamente que no hay nada que absorba tanto la temperatura y que la mantenga como el agua. Resiste mejor que nada los cambios de temperatura y por lo tanto es fantástico para actuar como refrigerante y luego por sus propias características moleculares pues generamos un maravilloso vapor que nos sirve para esa energía convertirla en calor y de esa manera poder mover turbinas como digo. Y la clave es que la mayoría de los gases tienen unos comportamientos respecto a la conductividad del calor y su capacidad calórica que son muy malos comparados con el agua. Todos los gases no. Hay un candidato a ser un sustituto del agua que nos viene como anillo al dedo para mejorar las centrales nucleares tradicionales. Y ese candidato es el helio. Y aunque el helio no supera al agua la gracia es que es un gas inerte. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que como gas inerte para empezar no provoca ningún tipo de corrosión en los conductos y en los sistemas de la central nuclear si estáis un poco pendientes o al tanto de noticias sobre paradas de centrales nucleares los problemas de corrosión son probablemente el problema número uno que hay cuando hay paradas de cierta envergadura en una central nuclear. Con el helio ese problema nos lo cargamos. Pero es que además utilizando helio dentro de esa nueva tecnología de reactor podemos subir la temperatura hasta prácticamente el triple que en una central de agua. Es decir podemos llegar a alcanzar temperaturas de mil grados centígrados en lugar de los trescientos, trescientos diez, trescientos veinte que se alcanzan en una central nuclear convencional. Y esto tiene un valor tremendo a la hora de poder diseñar como digo esta nueva generación de centrales nucleares. ¿Por qué? Porque aparte de tener esa temperatura con la que ahora sí con agua vamos a poder seguir generando vapor gracias a alcanzar temperaturas altísimas esa gran fuente de energía calórica nos puede servir igualmente para ser utilizada en grandes industrias pesadas. Se puede utilizar para las grandes industrias petroquímicas que demoremos de ir abandonando, se puede utilizar para las grandes acerías y metalurgias en general y en general precisamente para todas las industrias que necesiten una gran fuente de calor. O sea que una central nuclear basada en helio lo que nos sirve es como un jamón. Para muchas más utilidades con una central nuclear basada en helio lo que tenemos es la posibilidad de deslocalizar la ubicación de la central nuclear y ponerla allá donde nos interesa y en este caso ponerla allá por ejemplo de las industrias que requieren una gran cantidad de calor. Y no solamente esta es la revolución. La segunda revolución precisamente es que podemos aprovechar nuevas formas de generar hidrógeno de una manera ultra eficiente con esta grandísima fuente de calor que tenemos ahora muy superior al anterior. Procesos químicos que son distintos a los que se han utilizado hasta ahora con los electrolizadores y que al final acaban resultando en la producción de hidrógeno de una manera muy eficiente. E incluso con estas temperaturas igualmente también podemos aprovechar para generar hidrógeno a partir del metano o de derivados del gas natural de una manera hidrógeno azul mucho más eficiente de como se estaba haciendo hasta la fecha. Eso sí, estas formas de producir hidrógeno derivados del gas natural siguen teniendo emisiones de CO2 que tendríamos que capturar. Pero al final estas centrales nucleares de última generación serían también unas centrales duales o en este caso triples. Podríamos tener generación de electricidad, podemos tener generación de hidrógeno a unos costes mucho más bajos gracias a las temperaturas que alcanzan. Y en tercer lugar podemos tener igualmente una fuente de calor fenomenal para alimentar a la industria. Con esto estaría totalmente cerrado el círculo virtuoso del hidrógeno. E incluso este hidrógeno hasta que encontremos una manera de poderlo hacer más económico con las energías renovables, que evidentemente esa es la teoría o el camino, podríamos tener una alternativa a ese método si esta tecnología de central nuclear acaba prosperando. Esto parece todo muy bonito y muy interesante y entonces a continuación me preguntarás, bueno, ¿y por qué no está todo lleno? ¿Dónde está el problema? Evidentemente el desarrollo de una central nuclear de nueva generación y nueva tecnología es tremendamente lento. Japón lleva trabajando en ello, como digo, aproximadamente 40 años y ha sido justo después de la espoleta generada por la crisis sanitaria y por la crisis del precio de los materiales, donde se han puesto ya de una manera continuada a utilizar el reactor experimental que construyeron en el año 98 de una manera absolutamente exitosa. Y no solamente eso, el último gran beneficio de este tipo de centrales nucleares denominadas HTGR es la seguridad. Como te he comentado anteriormente, al tener un gas inerte no tenemos ningún tipo de problema con la corrosión. ¿Qué es lo que pasa con el control de estas temperaturas? ¿Cómo lo mantenemos atado, bien atado? Bueno, pues los combustibles de estas centrales nucleares son distintos igualmente también y están confinados de manera distinta. Se denominan combustibles isotrópicos triestructurales, triso, y están básicamente confinados en una suerte de esferas en las que se embebe en estas esferas con una serie de capas cerámicas que hacen que sea prácticamente imposible que la radiactividad salga de su interior. Y lo bueno es que estas centrales nucleares se autorregulan desde un punto de vista del calor. Es decir, si no hubiera nadie al volante, si hubiera cualquier catástrofe, si nos quedáramos sin refrigerante, ya se han hecho pruebas en las que la temperatura del núcleo ha llegado a subir a 1300 grados centígrados para a continuación empezar a declinar de una manera gradual o lo que es lo mismo. No hay una reacción en cadena que acabe provocando una fusión del núcleo. Con esta tecnología es virtualmente imposible. Incluso aunque los seres humanos dejáramos de controlar la central nuclear porque algún tipo de desastre ha sucedido, como pasó desgraciadamente en el evento de Fukushima. Lo han probado. Así que esto es lo que hace definitivamente que esta tecnología, ahora en esta década y en la que viene, pudiera entrar en su fase de madurez y que encontráramos una manera absolutamente nueva y genuina de producir hidrógeno mucho más barato y de una forma mucho más eficiente que se ha hecho hasta la fecha utilizando los combustibles fósiles, como hasta ahora, y utilizando las energías renovables, como estamos intentando tímidamente y queremos hacer extallar en los próximos años sin ir más lejos en España y en Europa. ¿Problemas? Bueno, pues al margen de que son muy costosas y de que hay que escalarlas en tamaño, seguimos generando residuos nucleares efectivamente que tendrán que ser confinados y quién sabe si algún día tratados para ser reaprovechados en el futuro para volver a generar electricidad. Es muy interesante esta tecnología. Realmente lo interesante es que no es teoría, ya está aprobada y es muy interesante también que un estado se resista a pasar por el hilo de la batería y la electrificación porque considere que este no es el camino. Y si hay algún estado, ese estado precisamente es Japón, el estado que apuesta por el hidrógeno y que va a continuar con su plan que ha refrendado a pesar de todos los problemas con el hidrógeno en los últimos 20 años para continuar trabajando con él hasta el año 2050 a ver hasta dónde son capaces de llegar. ¿Será con esta tecnología? ¿Será esta tecnología la definitiva? Eso lo veremos muy pronto y aquí os lo contaremos. Si es que llegamos en aquellos tiempos, supongo que nos veremos con hologramas físicos sin gafas y en un cuarto donde podamos compartir la experiencia. Nada más queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante como siempre y nos vemos aquí en un próximo viaje en el Cascarón de Nuevo. Hasta el siguiente, adiós.